buenas de nuevo crack bursátil escucha atentamente la impactante comparación de warren buffett donde nos muestra cómo la gente en 1929 no era consciente de que estaba entrando en una gran depresión simplemente pensaban que era una recesión sin más de la que saldrían en poco tiempo pero eso no fue lo que sucedió y buffett compara este periodo donde la gente no sabía lo que estaba ocurriendo realmente con el periodo actual donde esta caída de mercado puede ser el principio de algo mucho más profundo escuchémosle con mucha atención nosotros tuvimos una enorme recuperación económica pero las mentes de las personas han sido tan marcadas por esos recuerdos los padres le dijeron a sus hijos que 1929 se convirtió en un símbolo en la mente de las personas quiero decir si dices 1929 es como 1776 o 1492 quiero decir todos sabían exactamente de qué estabas hablando en 1929 mi padre que tenía 26 años entonces fue empleado como vendedor de valores por un pequeño banco local vendió acciones y bonos pero sobre todo vendió acciones y cuando las acciones caen un 48 por ciento a quien le estabas vendiendo hace unos meses realmente no tienes ganas de salir y enfrentarte a esa misma gente así que creo que mi papá probablemente eligió como dicen ahora refugiarse en el lugar lo que significa quedarse en casa y realmente no había mucho en nuestra casa nosotros sólo teníamos un patio pequeño era invierno de todos modos mi papá habría estado holgazaneando en el jardín de todos modos y realmente no había ya sabes la televisión no estaba allí y él y mi madre se llevaban muy bien en esas condiciones nací nueve meses después no me di cuenta en ese momento de que el mercado de valores estaba cerrado pero el mercado de valores se había recuperado más del 20 por ciento durante ese periodo de nueve meses y medio más o menos la gente no pensó en la caída de 1930 ellos no pensaron que estaban en la gran depresión ellos pensaron que en una recesión muy parecida a otras que ocurrieron ya una docena de veces aunque no siempre cuando las bolsas eran importantes pero tendremos muchas recesiones en eu a lo largo del tiempo y esto no parecía que fuese algo dramáticamente fuera de lo común en realidad durante unos 10 días después de mi nacimiento el mercado de valores en realidad logró subir un 1 o un 2 por ciento en esos 10 días bueno desde ese punto el mercado de valores pasó de un nivel de 240 a 41 puntos eso fue una disminución notable porque si alguien me hubiera dado mil dólares el día que nací y hubiese comprado acciones con eso y hubiese comprado el índice del dow jones esos mil dólares se habrían convertido en 170 dólares en menos de dos años eso es algo que ninguno de nosotros aquí hemos experimentado es posible que hayamos tenido suficiente con una acción de vez en cuando pero en términos de tener una amplia gama del mercado de américa cayó un 83 por ciento en dos años y el mercado cayó por debajo del pico en un 89 por ciento el 3 de septiembre de 1929 fue extraordinario y en ese periodo intermedio menos de un año después de que yo naciera poco menos de un año mi papá fue al banco donde trabajó y tenía sus ahorros y por supuesto el banco tenía un cartel de cerrado así que él no tenía trabajo y tenía dos hijos en ese momento su padre tenía una tienda de comestibles pero charlie y yo trabajamos para mi abuelo charlie trabajó allí en 1940 y yo en 1941 entonces no nos conocíamos pero mi abuelo le dijo a mi padre que no te preocupes por tus compras jaguar dejaré pasar tus facturas ese era mi abuelo no era exactamente que se preocupaba por su familia pero no se iba a volver loco una de las cosas cuando miro hacia atrás en ese periodo y no creo que los economistas en general le den suficiente importancia pero si hubiéramos tenido la fdc la fic que comenzó el 1 de enero de 1934 fue parte de la legislación radical que tuvo lugar cuando llegó rosebel pero si hubiésemos tenido la fdc habríamos tenido un mundo muy diferente creo yo en la gran depresión la gente le echa la culpa a los aranceles de smothop ley y quiero decir hay todo tipo de cosas y los requisitos de margen en 1929 y todas esas cosas crearon una recesión pero si tienes más de 4 mil bancos que fallan esos son 4 mil experiencias locales donde la gente ahorra y ahorra guarda su dinero y luego algún día llegan y han perdido todo y eso sucede ya sabes en los 48 estados y también le pasa a tus vecinos y a tus parientes tiene que tener un efecto en la psique eso es increíble así que una cosa muy muy buena que ocurrió en la depresión en mi opinión es la flick y hubiera sido un mundo algo diferente estoy seguro si las quiebras de los bancos no hubieran llegado a este país porque las personas que pensaban que eran ahorradores y descubrieron que en realidad no tenían nada cuando fueron allí y había un cartel que decía cerrado así que la gran depresión duró una experiencia muy diferente creo yo la gran depresión no duró mucho tiempo pero duró mucho más tiempo en la mente de las personas de lo que realmente hizo en sus efectos llegó la segunda guerra mundial de forma involuntaria nosotros adoptamos el keynesianismo y empezamos a tener déficits fiscales por supuesto que eran absolutamente enormes y llevó nuestra deuda a un porcentaje del pib que nunca había llegado antes y nunca volvió a llegar desde entonces nosotros tuvimos una enorme recuperación económica pero las secuelas en las mentes de las personas habían quedado tan marcadas los recuerdos que los padres contaron a sus hijos fueron que en 1929 se convirtió en un símbolo en la mente de las personas quiero decir si dijiste en 1929 era como decir 1776 o 1492 quiero decir todo el mundo sabía exactamente de lo que estabas hablando y afectó a los precios de las acciones de una manera bastante entonces era el 4 de enero de 1951 ese chico que nació el 30 de agosto de 1930 y había terminado la universidad antes de que el mercado de valores volviera donde estuvo un tiempo atrás así que llevó años desde 1929 hasta 1951 para recuperarse y ten en cuenta ya sabes el país tenía sólo 140 años cuando esto empezó esos son 20 años de esta increíble cifra de 231 años de nuestro país fue una época sin crecimiento económico durante mucho tiempo y no había ningún sentimiento por parte de la gente en términos de la riqueza del país sobre lo que valía la economía americana lo que todas estas corporaciones estaban haciendo era mucho 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 mejor de lo que eran antes pero tomó todo ese tiempo restaurar el mercado en un nivel de precios igual a lo que era cuando nací 20 años antes así que si piensas en el hecho de que estaban aguantando unos meses muchos meses más y no sabemos cómo acaba y la gente de los 30 no sabía cómo iba a salir de eso pero aguantaron perseveraron prosperaron pero el milagro americano continuó pero es interesante que a principios de 1954 el mercado de valores el dao estaba sólo en 280 y recuerdo 1954 porque fue el mejor año que he tenido en el mercado de valores el dao pasó de 280 más o menos a principios de año a un poco más de 400 al final del año y tan pronto como cruzó 381 esa figura famosa de 1929 todos se preguntaban esto es 1929 de nuevo y eso parece un poco descabellado porque era un país diferente en 1954 pero esa era la pregunta común y de hecho lo logró tal era el nivel de preocupación sobre si estábamos a punto de saltar de otro precipicio sólo porque hemos vuelto a los 381 puntos de 1929 y se han superado el senador fulbright bill fulbright quien se hizo muy famoso más tarde por el comité de relaciones exteriores pero que encabezó el comité bancario del senado y llamó para hacer una investigación especial él realmente estaba cuestionando si estábamos construyendo otro castillo de naipes otra vez y su comité en marzo de 1955 con el dao en 405 puntos reunió a 20 de las mejores mentes en los eeuu para testificar era como si nos fuésemos a volver locos de nuevo el dao estaba en 400 y nos habíamos metido en este problema increíble antes pero era la mentalidad del país esto es increíble nosotros realmente no creíamos que américa fuese lo que realmente es y la razón por la que estoy familiarizado con esto es que estaba trabajando en nueva york para una de esas 20 personas que fue llamada a declarar y lo recuerdo porque fue ben graham una de las tres personas más inteligentes que he conocido en mi vida y cuando testificó el dao estaba en 404 tenía una línea allí justo al principio en su testimonio decía el mercado de valores está alto parece alto es alto pero no es tan alto como parece y desde entonces sentimos el viento de cola estadounidense con toda su fuerza y el dow jones en 2023 ronda los 32 mil puntos y estamos viendo como ese mercado desde 1954 ha producido 100 dólares por cada dólar invertido todo lo que tenías que hacer era creer en los eeuu sólo comprar una sección transversal de eeuu no tenías que leer el wall street journal no tenías que buscar el precio de tus acciones no tenías que pagar honorarios a un asesor financiero sólo debías creer que el milagro americano estaba intacto pero tuviste este periodo de prueba entre 1929 y 1954 como lo indica lo que sucedió cuando volvió a subir a 380 tuviste un periodo de prueba la gente realmente había perdido la fe hasta cierto punto simplemente no vieron el potencial de lo que américa podría hacer y descubrimos que nada puede detener a eeuu cuando se llega al fondo ha sido cierto todo el tiempo y puede haber sido interrumpido con el más aterrador de los escenarios cuando tenías una guerra con un grupo de estados luchando contra otro grupo de estados y puede que haya sido probado de nuevo puede ser probado ahora hasta cierto punto pero al final la respuesta es nunca apuestes contra eeuu eso en mi opinión es tan cierto hoy como lo era en 1789 e incluso era cierto en las profundidades de la gran depresión